¡Suscríbete! ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! Tengo que hacer una cantidad de regalos. ¡Ay, cómo regala cosas la gente aquí! ¡Yo no puedo con eso, tú! Estoy al pelearme con todo el mundo a muerte, para no tener que regalarle a nadie. Pues llegué al lugar Indication. M-A-M. Y no es un chocolate, es una tienda. No puede hacer nada. ¡Espera! No puede hacer nada. Men suェ shopping o puede hacer nada. ¡Yo sí! Si hayan coliado, No puedo hacer nada.